Habla mi amita como un figuero Mi origen preste, presto, mi unión El sol pertenece, mi amor Que lo, que el universo a mi lo de Es que abrazarme, que cumple este compás En las grandes capitales de la moda capaz que encuentre trabajo Puede ser... Roma? París? 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 Y que todos los vecinos nos volvamos a mirar qué es lo que hicimos nosotros, gente joven, gente más edad, todos nos miramos, nos encontramos y dijimos tenemos las mismas ganas de hacer un carnaval y tenemos que hacer eso vecino, organizarnos y podemos lograr este hermoso aniversario de la Juan Antonio Río. ¡Gracias!